Carlos, mi amigo de Buenos Aires. Ah, ¿el que estuvo preso? ¿Tú qué? ¿Qué pasa? Que no digas. Bueno, existe la posibilidad de que su hijo venga a pasar un tiempito acá. Siga acá con nosotros. Pero es bueno que no esté nunca solo. No sé, como sutil, ¿no? Tampoco que se sienta vigilado, digo. No se sienta vigilado, pero que lo vigile. ¿Eso crees? Sos re nervoso. ¿Te puedo contar un secreto? Prometeme que no se lo vas a contar a mí. ¿Qué pasó? Te lo puedo pedir, por favor. No quiero hablar de esto. ¿Lo podés contar? ¿Te enamoraste de Cahiton? Me despierto, si no te encuentro. Busco refugio cerca del cielo. Parece fácil, es un principio al fin. Sos el paraje, mi aterrizaje. Sos un anclaje, mi comandante. Sos ese mundo mejor donde quiero vivir. Para soltar hay que tener, para seguir hay que caer. Sos ese mundo mejor donde quiero vivir. A la vez, me despierto. Oh, oh, oh. Amén.